Una de las noticias más importantes en las últimas horas tiene que ver con el intento de de asesinato para el expresidente Donald Trump. Ya muchos medios internacionales dieron a conocer la noticia. La congresista Marjorie Taylor Greene denunció un nuevo intento de magnicidio contra Donald Trump. Según la campaña de Trump, el incidente ocurrió cerca de un club de golf en Wenspal Beach cuando el político abandonaba el recinto. En ese momento se escucharon disparos cerca a pesar del tiroteo. El propio Trump no resultó con heridas y se encuentra a salvo, afirmaron representantes en su sede. El servicio secreto respondió inmediatamente al incidente aumentando la seguridad en torno al expresidente. Los informes iniciales indicaron que Trump pudo haber sido objeto de un intento de asesinato. Sin embargo, el New York Post publicó más tarde información de que el tiroteo fue causado por un conflicto entre dos personas fuera del club de golf y que no estaba relacionado con Trump. Sin embargo, según fuentes de CNN, las autoridades siguen viendo el incidente como un posible intento de asesinato de Trump. Cerca del lugar del incidente se encontró un rifle de asalto AK-47, lo que despertó sospechas adicionales entre los investigadores del probablemente sospechoso que, bueno, al parecer ya ha sido detenido, según está informando el hijo del expresidente. El diario RT está haciéndole un despliegue a esta noticia. Dice que el Burú Federal de Investigaciones de Estados Unidos anunció este domingo que está investigando lo que al parecer fue un intento de asesinato del expresidente estadounidense Donald Trump. Se encuentra a salvo. El político se encontraba, como ya lo habíamos dicho, en un campo de golf en Wentz Palm Beach, Florida, cuando un individuo escondido entre los arbustos de una valla habría apuntado con un rifle hacia el campo, según detallan agencias de seguridad del país norteamericano. Sin embargo, agentes que acompañaban a Trump lograron detectar e infrustar los planes del presunto agresor abriendo fuego contra él. La policía local logró detener al sospechoso que se dio a la fuga en el lugar de los hechos, mientras intentan esclarecer los motivos de sus actos. Los asesores principales de la campaña presidencial de Trump elogiaron el servicio secreto por prevenir un nuevo intento de agresión contra la humanidad del expresidente estadounidense. Por segunda vez en dos meses, un monstruo malvado intentó atacar con la vida del presidente Trump, escribieron en un correo electrónico citado por la agencia AP. Reza la carta que afortunadamente nadie resultó herido en el campo de golf. El presidente Trump y todos los que acompañaban estaban a salvo del servicio secreto. Mientras tanto, que Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, se reunió esta tarde con Donald Trump en Mar-a-Lago. Ha escrito en la red social X que estuvieron en Mar-a-Lago, donde pasaron unas horas con el expresidente Trump. Y estamos dando gracias a Dios por protegerlo. Hoy una vez más publicó en X, donde calificó al candidato republicano de imparable. En la cuenta de X, el supuesto atacante, según RT, dice que trató de vender la idea que ex soldados afganos lucharan por el lado ucraniano, pero que su idea fue rechazada varias veces, por lo que acabó desistiendo al cabo de seis meses. En la página de recaudación de los fondos de Trump, se lee a esta hora, Soy Donald Trump, no tengan miedo, estoy bien, a salvo, nadie ha resultado herido, gracias a Dios. A continuación, señala, hay gente en este mundo que hará lo que sea necesario para detenerles y promete, nunca dejaré de luchar por ustedes. Por su parte, Marjorie Taylor Greene ha publicado una serie de capturas de las cuentas de redes sociales del sospechoso del incidente, señalando que el hombre está obsesionado con la guerra de Ucrania. Asimismo, Greene recordó que Donald Trump ha dicho repetidamente que va a poner fin al conflicto ucraniano. Andrés López, Manuel López Obrador, presidente de México, lamentó este hecho producido en contra de Donald Trump, tras el presunto nuevo intento de asesinato en la Florida, aun cuando todavía no se conoce bien lo sucedido. Lamenta esto que se ha producido contra el presidente Trump. El camino de la democracia y la paz, escribió en su cuenta de X. Trump escribió otro correo relacionado con el incidente, informó New York Times, en donde dice que la determinación es más firme que después de otro atentado en contra de su vida, señaló el candidato republicano. Asimismo, hizo una publicación en su sitio web para recaudar fondos. Estoy a salvo, bien, nadie resultó herido. El político republicano Vivek Ranmaswami celebró en la cuenta de X que Donald Trump esté a salvo, pero denunció al creciente patrón de violencia que se vive en el país y exigió más protección para el exmandatario. Estoy pidiendo al servicio secreto que comente inmediatamente la protección para el presidente Trump, lo mismo que al nivel que proporcionan a Biden. No hay excusa para no hacerlo en este momento. Carol McCowicz, reportera de New York Post y Fox News, publicó una supuesta imagen del presunto autor de este ataque en esta tarde. En el momento del incidente, Trump se encontraba en el campo de golf con unos pocos miembros de su personal, así como su amigo Steven Wyckoff, informó el de New York Times. El candidato demócrata a la vicepresidenta de Estados Unidos, Tim Walz, condenó este hecho tras el presunto intento de asesinato contra Trump y aseguró que él y su esposa están contentos de que el expresidente esté a salvo. Por su parte, tres agentes del orden comunicaron a la agencia AP, bajo la condición de anonimato, que el hombre detenido como sospechoso en el incidente ha sido identificado como Ryan Weasley Rhodes. Lo mismo confirmó Fox News, citando a fuentes policiales. El sheriff del condado de Palm Beach, Riggs Bradasswa, explicó que el club de golf del expresidente Donald Trump habría estado rodeado por agentes de seguridad si se tratara del mandatario en ejercicio. Si lo fuera, habríamos rodeado todo el campo de golf. Pero como no lo es, la seguridad se limita a las zonas del servicio secreto consideran posibles. Así que imagino que la próxima vez que venga al campo de golf, probablemente habrá un poco más de agentes alrededor del perímetro, pero el servicio secreto hizo exactamente lo que debía, afirmó, agregando que los arbustos que rodean el territorio también obstaculizan, detectan si alguien está dentro de ellos. El candidato republicano a la vicepresidenta de Estados Unidos, DJ Banz, J.D. Banz, comentó el presunto intento de asesinato contra Trump, diciendo que en la red social X, Me alegro que el presidente Trump esté a salvo, hablé con él antes de que se hiciera publicar la noticia y sorprendentemente estaba de buen humor, escribió el político en su cuenta de X. Hay muchas cosas que no sabemos. Las autoridades han divulgado imágenes de dos mochilas negras que estaban colgadas de una valla con el arma de fuego apoyada entre ellas y apuntando a través de un hueco en la valla. El sheriff del condado de Palm Beach, Riggs Bradasswa, anunció que de hecho no había ninguna declaración sobre la implicación en el presunto intento de asesinato del sospechoso, pero que no hay declaraciones hasta la hora que estamos grabando el video en cuanto a la participación en el incidente y que hay más investigaciones por completar. Es la información que tenemos hasta la hora que estamos grabando este video. Las fuerzas rusas han derribado durante las últimas 24 horas dos cazas U-27 y un caza MiG-29 ucranianos, informó este domingo el Ministerio de la Defensa del País Europeo Asiático. Asimismo, la defensa antiaérea rusa interceptó un misil HIMARS de fabricación estadounidense, cuatro bombas Yad Hamer de fabricación francesa y 55 vehículos aéreos no tripulados, 22 de ellos fuera de la zona de la operación militar especial, según lo está revelando el ente castrense. Eso estuvo ocurriendo en las últimas horas en Israel, un misil hipersónico fue lanzado recientemente desde Yemen, un misil que destacan desde el grupo antiimperialista yemení, los U-10, como hipersónico recién desarrollado y han expresado que ese misil puede recorrer 2.000 kilómetros en solamente 11 minutos. Dicen algunos expertos que el misil transitó y superó por lo menos a dos destructores de Estados Unidos y a una fragata francesa que estaba operando en el Mar Rojo. La operación se ejecutó en prueba, con un nuevo misil balístico hipersónico que alcanzó con éxito su objetivo, según informan desde Yemen, pero desde el Ministerio de Defensa de Israel aseguran que el misil fue destruido por el Domo de Hierro y que cayó en una zona despoblada cerca de Tel Aviv. Es la primera vez que Israel es atacada por un misil balístico de esta naturaleza. Los sistemas de defensa británicos y estadounidenses ubicados en el Mar Rojo e Israel no lograron interceptar el misil. El ejército israelí dijo que un misil disparado desde Yemen se rompió en fragmentos en el aire después de varios intentos de interceptación por parte de las Fuerzas de Defensa Aérea. Aunque el misil no alcanzó su objetivo, aún están verificando los resultados exactos de las operaciones de interceptación. El incidente del misil se produjo en medio de crecientes tensiones en la región y crecientes amenazas de los rebeldes yemeníes. Sin embargo, se sabe que fragmentos de cohetes dañaron una instalación industrial gasística. Sin embargo, a juzgar por la escala, era poco probable que el misil alcanzara su objetivo, lo que está diciendo desde Israel. Los hutíes afirmaron por su parte que el ataque llevado a cabo con un nuevo misil balístico hipersónico iba dirigido contra una posición militar en Jafa, en una ciudad portuaria de cerca de Tel Aviv. Según el jefe Abdelmalek al-Uti, el misil atravesó las defensas israelíes. El enemigo israelí debe de esperar nuevos ataques, advirtieron desde Yemen. Hamann celebró el ataque de los rebeldes yemeníes afirmando que Israel no estará en seguridad hasta que detenga las acciones de agresión en la franja de Gaza. El ataque de los hutíes muestra los límites de la defensa de Israel. Declaró más tarde Osama Hamdan, un responsable del movimiento islamista palestino. La policía israelí reportó la caída de un fragmento de un misil de intercepción en la región de Esfela, en el centro, que no causó heridas. Las sirenas se activaron en el centro de Israel antes de la llegada de los misiles y muchas personas se apresuraron hacia los refugios en la región de Tel Aviv. Los rebeldes hutíes lanzaron en julio un ataque con dron contra Tel Aviv, en el que murió un civil como represario. Israel bombardeó el puerto yemení de Odeidad, controlado por los hutíes. El jefe de los rebeldes afirmó entonces que era inevitable una respuesta a ese ataque. Los hutíes pertenecen al llamado Eje de la Resistencia de Irán, que incluye grupos respaldados por Terán en Irak, Siria y Líbano. Desde noviembre, los hutíes han lanzado una oleada de acciones contra buques vinculados a Israel, en el Golfo de Adén y en el Mar Rojo, perturbando el tráfico marítimo en esta zona estratégica para el comercio mundial. En solidaridad con los palestinos, al igual que los hutíes, el hezbole libanés abrió un frente en la frontera con Israel, intercambiando disparos a diario desde octubre. Benjamín Netanyahu, por su parte, asegura que los hutíes pagarán un alto precio tras este ataque. La respuesta israelíes sobre este ataque no tardó en llegar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que los hutíes pagarán un alto precio por los ataques contra Israel. Quien necesite un recordatorio de esto, está invitado a visitar el puerto de Odeida, añadiendo el mandatario israelí en referencia al ataque aéreo israelí de represalia contra la ciudad en julio del 2024. En ese mes, los rebeldes hutíes habían lanzado un ataque con drones contra la ciudad de Tel Aviv, en donde allí apareció una persona. Los hutíes han disparado miles de drones contra Israel en varias ocasiones desde el 7 de octubre, fecha de la incursión armada de Hamas al sur de Israel, que dejó 1.200 fallecidos y 250 secuestrados, según el gobierno de Israel, el cual inició la ofensiva en la Franja de Gaza para exterminar al grupo islamista, que ha dejado hasta el momento 41.206 palestinos sin vida y 95.337 heridos, de acuerdo a los recientes registros del Ministerio de Sanidad del Enclave. El grupo rebelde de Yemen justifica sus ataques diciendo que son en apoyo a los palestinos en la Franja de Gaza. En las últimas horas, mucha atención porque el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, habló sobre las armas nucleares y ha enviado un mensaje directo a la OTAN, diciendo que la paciencia llega a su fin, en lo que ha declarado el expresidente ruso, que declaró que, de hecho, nadie necesita un conflicto nuclear y que es una historia muy mala, con un resultado muy perverso. Rusia no utiliza armas nucleares en respuesta a las acciones de Ucrania y Occidente, porque comprende el peligro y la irreversibilidad de un conflicto de este tipo, pero la paciencia de Moscú puede acabar, se advirtió este sábado el expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev. ¿Qué piensan los jefes occidentales y sus políticos belicistas de la respuesta de nuestro país a probables ataques con visiles en lo más profundo del territorio? Esto, que los rusos hablan mucho de responder con armas de destrucción masiva, pero que no hacen nada, escribió en su canal de Telegram. Medvedev destacó que, de hecho, nadie necesita un conflicto nuclear y que es una historia muy mala con un resultado muy malo. Esta es la razón por la que hasta ahora no se han tomado ninguna decisión sobre el uso de armas nucleares. Aunque, para decirlo sin rodeos, existen requisitos formales previos para ello, que son claros para toda la comunidad mundial y coherentes con nuestra doctrina de disuasión nuclear, señaló detallando que la incursión de Kiev en la provincia rusa de Kurks podría ser una premisa para el uso de tales armas. Sin embargo, según el funcionario, Rusia ha demostrado paciencia porque está claro que una respuesta nuclear es una decisión extremadamente difícil con unas consecuencias irreversibles. Sin embargo, los pomposos subordinados anglosajones no quieren reconocer una cosa. Toda paciencia llega a su fin, fue lo que concluyó en las últimas horas el expresidente de Rusia y que esto le está dando la vuelta en todas las redes sociales.